Hace 25 años Artesanial de Colombia llevó el proyecto allá al barrio La Paz de Barranquilla para enseñarnos a hacer todas las cosas que están viendo. Las marimondas son lindas para decoración, para utilizarlas en cualquier fiesta. Las marimondas son de satín, se hacen de dacrón y se hacen de telas de lentejuelas. Nosotros hacemos como 300 marimondas. Después de que estén cocidas, nos hacen 20 en el día, se decora 20. Si ya a uno no le gusta así, la puede dejar sin nada o le puede poner otro diseño, como de un torito, de un burrito, una especie de corbata. Que se pongan una marimonda del carnaval de Barranquilla. La Paz de Barranquilla